¿Qué está sucediendo? ¿Tú quién eres? ¿Eres el fariseo? No, es una chichona. A ver, señora de las chichis, venga. ¡Hey, habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Darksiders 2 y continuamos en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior después de haber vencido al campeón de la arena y haber conocido también al rey de los muertos que a fin de cuentas es otro de esos fulanos que terminan pidiéndonos favores. No entiendo por qué hacen trabajar al pobrecito de muerte. Él no nació para trabajar, él nació para matar nada más. Mira, él es feliz matando. ¿Ven? ¿Ven? Mata al huesito saque el que se quiere escapar, pero no, no puede. Quítese, quítese. Y toma, toma. Pero en fin, tenemos que ir a este punto de acá. De hecho, ya me había transportado aquí. De hecho, ahí terminé el episodio anterior. Y tengo que ir hasta este punto. Bueno, pues apúrale, caballo, como te llames, porque no me acuerdo. Tiene un nombre, pero no recuerdo el nombre del caballo. Tenemos que llegar hasta ese punto lo más rápido posible. Porque entre más rápido lleguemos, más pronto le podremos echar en cara al rey de los muertos que nosotros somos los mejores. Somos los mejores, dice Fariseo. Encuentra al espíritu del Fariseo. ¿El espíritu del Fariseo? No, pues qué chido. Aquí entramos. Oh, al parecer es una tumba esto. Es la tumba del Fariseo. Y le tengo que pedir amablemente que... Dice, activa el montacargas pulsando X para romper el cristal. Mmm, si rompo el cristal, se activa el montacargas. Y al parecer no hay nada más en los alrededores, así que solo me queda hacer eso. Toma. ¿No se rompió el cristal? ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! Dice, presión X para romper el cristal. No es cierto. No se rompió, mira. Nada más hizo rojo y ya. Pero en fin. En fin. Ahora. ¿Qué? ¿Hasta dónde me llevan? ¿Voy a ir al inframundo por él o qué? ¿Qué les pasa? Sepultura del Fariseo. Bueno, nada más es hasta aquí. Hola. ¿Ustedes quiénes son guardaespaldas del Fariseo? Son amigables, ¿verdad? No, al parecer no. Al parecer este no. Los demás no sé, pero... Este por lo pronto ya se murió. Son lentos. Eso es bueno. Toma. Ya. ¡Oh! Se mueren muy fácil. No son esqueletos. De hecho, estos como que son momias o algo así. No sé. Pero ya. ¡Adiós! Y acá queda otro. ¡Dos! ¡Tres! Aguantan más que los esqueletos. Eso me queda claro porque los esqueletos se mueren de dos golpes y estos se mueren de tres. Así que son más fuertes que ellos o más resistentes. No sé si más fuertes, pero más resistentes. Eso me queda claro que sí. Ya. Muérase. Listo. ¡Oh! Y toma. Listo. ¿Quién más? ¿Ya son todos? Ah, no. Aquí queda uno. ¡Ey, señor! ¿A dónde va? ¿A dónde va? Le faltó su dotación. ¿Qué le pasa? Oye. Se quiere ir sin su dotación de golpes. Ese muertito. No, no, no. Señor. Permítame, pero eso no ocurre en este mundo. Ahora. Me siento un poco... Si me escuchan que de repente hablo un poco raro. Es porque me siento un poco constipado. Y se me dificulta de pronto hablar continuamente. ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver. Ok. Por lo pronto aquí tengo que subir. Y... Y luego por acá. ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Si el juego así dice que tiene que ser, pues así tiene que ser. Rompemos aquello. Y espero a que aparezca otro. Gracias. Y rompemos aquello. Y me espero a que aparezca otro. Y rompemos aquello. Y me espero a que aparezca otro. Y rompemos aquello. Y me espero a que aparezca otro. Y romp... No, de hecho creo que ya se rompieron todos. Sí. Ya. Ya se rompieron todos. Ya me... Apenas que me estaba emocionando con eso de romper cosas. No, no, no. De hecho. A ver. Ya que rompí todo aquello. ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Qué me queda por hacer? No me queda muy claro qué es lo que tengo que hacer en este punto. Ah, ok. Puedo subir de este lado. Y puedo agarrar este cofre. Y unas guadañas fuertes. No. ¿Por qué siempre me dan basura de guadañas? No puede ser. Brinco de este lado. Y esta cosa la tengo que... Jalar. Hasta que... Ok. No te caigas tú, muerte. Tenías que tumbar aquella cosa. Se trataba de tumbar la cochinada aquella. No de caerte tú. Por aquí. Listo. Y ahora esto... No sé. Tengo ese presentimiento... De que no va a funcionar. Porque lo tengo que subir ahí. Para que presione... Aquella cosa. ¿Qué tengo que hacer? Igual lo podría aventar. Sí, lo puedo aventar como... Lo puedo aventar como las bolas aquellas. Pero ¿por dónde lo subo? Necesitaría una rampa. A ver. Si abro esto... Se tarda un rato en cerrarse. Ok. Creo que ya. Creo que ya lo tengo. Esa cosa se tarda un rato en cerrarse. Entonces lo que podría hacer sería... Esto. Agarrar aquella bombita. Y ponérsela... Aquí. Y esperar a que explote. Y no. Todavía no. Un poquito más. Un poquito más de impulso. Ahí. Y... Creo que ya con eso. ¡Ja, ja! Bien. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Me encantan los acertijos de este juego. Son una chulada. Que te hagan pensar. Así me gusta. Que me hagan pensar. Si era por aquí. Sí, si era por aquí. Aquí no he estado. Así que... Uy, tengo que romper... Que encender cuatro de estos. Tengo la forma correcta de hacerlo. Uno, dos. ¡Oh! ¡Oh! Ahí no llega. Ok. Como no llegó... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ah, caray! Ah... Ok. Este me lleva al piso uno al parecer. Este al piso dos. Al piso tres. Y al piso cuatro. ¿No? ¡Qué tecnología, eh! Imagínate. Te subes a un ascensor. Y está ahí el señor, ese muerto que se encarga de apretarle al ascensor. Y le dices, piso cuatro, por favor. Y le mete un trancazo al diamante número cuatro. Y ya. Así, problema solucionado. ¿Para dónde tengo que ir, Polvo? Tú eres el que me... El que me dices. Tú eres el que me dices para dónde es. A ver. ¿Para dónde, Polvo? ¿A dónde vas? Bueno. Él dice que es de este lado y... Yo le creo. No sé ustedes, pero yo sí le creo a Polvo. Yo sé que a veces me trolea. Pero a veces no. A veces... A veces sí se porta chido y... Y me dice bien por dónde tengo que ir. Así que vamos a subir. Agarramos una página del libro de los muertos. ¡Bien! ¡Bien! No era ese el camino a fin de cuentas, pero... De algo me ha de servir. ¿Para dónde es? De hecho, creo que voy mal, eh. ¿Sí? De hecho, yo creo que voy mal. Por aquí... No se ve que por aquí sea el camino correcto. Polvo, perdóname que te lo diga, pero la estás regando. Ya dime bien por dónde es el camino. Anda. Si no es por aquí, entonces debería ser... En uno de los otros... De las puertas. Podría meterme a una de las puertas. Tengo que llegar hasta aquel punto. Pero posiblemente necesite primero abrir una de estas puertas para... Para poder llegar. No sé. Se cerró la puerta. Y esto no se puede abrir. ¿Pero qué carajos está sucediendo? Entonces, si la de la derecha no es... Debe ser la puerta de la izquierda. Aquí. Ándale, aquí ya se guardó la partida. Significa que vamos por el camino correcto. Posiblemente. No sé. Tampoco estoy muy seguro de eso. Pero posiblemente sí. ¡Uy! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ay! No llegué de todos modos. ¿Para qué tanto show si de todos modos me llegué? ¡Ya muérase! ¿Quién más? ¿Faltan muertitos? Faltan muertitos. Bien. Muérase. Muérase. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y listo! Todos muertos. Todos felices. Un zombie muerto es un zombie feliz. Dichos clásicos de Epsilon. Un zombie muerto es un zombie feliz. Ahora hay que seguir esa ideología. ¿Eh? Hashtag. Un zombie muerto es un zombie feliz. No se olviden de ponerlo para que más zombies felices en el mundo aparezcan cada día. Ahora vamos a treparnos por aquí. ¡Uh! Y ahora... A ver, aquí hay un interruptor. Pero no estoy muy seguro de qué hace este interruptor. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¡Ah! Ok. Necesitaba ese para llegar de aquel... Bien. Perfecto. ¡Ah, caray! Pero se subió el otro. Pero el otro se subió. ¿Qué está pasando? ¡Ah! Es que es para cruzar de aquel lado. Bien. Bien. Voy bien. Voy bien. Hasta ahorita creo que... Que sí voy bien. ¡Ah! Y aquí hay un kufri. ¡Ábrete, sésamo! Bien. Eh... Mapa de la mazmorra. Se ha encontrado un mapa del área actual. Pulsa bla, 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 bla. Bien. Rompo estas jaulas. Y no hay nada interesante por allí. ¿Y qué más me queda por hacer? Si no es aquí, ¿qué más me queda por hacer? Hay una moneda allí en la parte de arriba. ¿Esa cómo la obtengo? A ver. Igual con el guante podría... Podría jalarla. ¿Sí? ¡Oh! Puedo atraer cosas. Eso sí no lo sabía. Bueno. Ahora... A mí a donde me interesa llegar es de aquel lado. Pero... No creo llegar. No creo poder llegar... Hacia... Hacia allá. A menos... De que baje estas dos... Lámparas. Necesito bajar las dos lámparas para poder llegar... De aquel lado. ¡Ayos! ¿Cómo le hago? A ver. Vamos así. Si acaban de ver un corte. Como siempre. Es porque me he atorado un poco en descifrar esta zona. Aunque sean... Aunque sean cinco o seis minutos los que me haya entretenido. Pero son... Son minutos dorados. ¿Sabes? El tiempo es oro. Y tenemos que aprovecharlo. Y ahora que ya creo que lo he descifrado. Podría avanzar desde este punto. Me fijé que de este lado hay una bomba. Cosa que antes no había visto. Y... Y creo que puedo aventarla ahí. Y creo que puedo tirar eso. No sé. Para algo debe de servir... De servir... Esa bomba. Creo que ya sé. Creo que ya sé para qué me va a servir. Vamos a agarrar el guante este. O la mano. Y me la voy a llevar para acá. La bomba la voy a poner de este lado. Así. ¿Y eso para qué, Epsilon? Permítanme. Permítanme. No. No se desesperen. No se desesperen. Yo... Creo... Tengo ya el plan en la cabeza. Y creo que va a funcionar. Yo tengo confianza... En que sí puede funcionar. Ahora. Agarro esta cosa. Y la voy a aventar... De aquel... De aquel lado. No estoy muy seguro de eso. No. De hecho, es al revés. De hecho, sí, sí, sí. Es al revés. Vamos a hacerlo así. Voy para acá. Voy para acá. Tengo que jalar esa palanca otra vez. Ah, no. De hecho... De hecho, ya salió. De hecho, ya salió... La... Ok. No. Ya, ya, ya lo descifré. Pensé que estaba metida la palanca, pero no. El botón ese o el interruptor o lo que sea. Pensé que estaba metido, pero no. Ya lo he descifrado. Y tengo que aventar eso hacia la palanca de allá. Y tengo que meterle un balazo con esta. Así. Y luego esperar a que bajen aquellas cosas. Vean. Baja. Así. Así. ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! Y llegamos al cofrecito que no sirve para nada. Tanto problema para llegar a un cofrecito que me da... Una llave. Una llave. ¿Y esta como para qué? ¿Y la llave como para qué? A ver. ¿Dónde voy a necesitar una llave? Aquí hay otro cofre. Que no he agarrado. Ahm... Pues ya tengo la llave. Supongo que la llave en realidad para este piso no me sirve para nada porque en el mapa no me aparece que la ocupe aquí. Así que yo creo que voy a tener que subir a los siguientes pisos. ¿Qué pasó? Cinemática. ¡Uy! ¡Una cinemática! ¿Qué está sucediendo? ¿Tú quién eres? ¿Eres el fariseo? No. Es una chichona. A ver. Señora de las chichis. Venga. 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 Que yo tengo suficiente para matarla. Aunque usted se crea mucho. No crea que va a poder contra mí, ¿eh? Vea. Vea con qué facilidad. Vea con qué facilidad. Dese cuenta, señora. Dese cuenta de que se metió con el muerto equivocado. Bueno. Que no estoy muerto técnicamente. Uy. Y ya aparecieron otras dos. Bueno. Que vengan todas las que quieran. A mí no me intimidan, ¿eh? A mí no me intimidan sus grandes y voluptuosos atributos. Listo. Adiós. Adiós. Ya. Muérase. Me está cansando. Necesito que los otros muertos vayan a entretener a la otra señora. Mientras yo peleo contra una de ellas. No puedo pelear contra las dos al mismo tiempo. Híjole. Me van a matar. No, no, no. Nada de eso. Nada de eso. No, no, señora. Perdóneme. Pero no la voy a dejar, ¿eh? No la voy a dejar que me mate tan fácil. Ya. Adiós. Listo. Listo. Con que no salgan otras tres. Con que no salgan otras tres. Y esto no les voy a mentir. Estuvo más difícil de lo que yo esperaba. Vencerlas. Contra una es fácil, pero contra dos ya no tanto. Contra dos ya no está tan fácil. Bueno, lo logré. Bueno, lo logré. A fin de cuentas, eso es lo que, eso es lo que vale. Y a fin de cuentas, lo logré. Muy bien. En el piso uno. ¿Aquí qué hay? Dice que hay un cofre en la parte de arriba. Pero antes no había ningún cofre. Igual le apareció mágica y espontáneamente, ¿no? De hecho, aquí no está el cofre. Bueno. Aquí no puedo pasar. Eso, eso me queda más que claro que por aquí no puedo avanzar. Y del otro lado había una puerta cerrada, pero no se abre con estas cosas. Así que vamos al piso dos. Vamos al segundo piso. A ver si aquí logro encontrar algo que sea de provecho. ¿Tú quién eres? Supongo que él es el fariseo. No me digas que ya me la descompusiste, ¿eh? No me digas que ya me la descompusiste. Me dejó en el piso uno, ¿no? Sí. Me regresó al piso uno. Piso dos. Gracias. Vamos al piso dos. Vamos al piso dos. ¿Qué? ¿Pero qué carajos está sucediendo? Yo antes iba bien. Ahora, ¿por qué me está pasando esto? ¿Puedo subir así? Miren. Esta no se la esperaban que pudiera subir así. Así. ¡Ah, carajo! ¿Por qué no puedo avanzar más? Bueno. No funcionó como... Como yo quería que funcionara. Para allá no puedo. Para acá tampoco. Y para acá... Posiblemente... No, es que... ¿Cómo le hago? Me descompuso... El... El elevador este. A ver. Voy a venir de este lado. ¿Qué? ¿Qué no me deja? Y ya me quedé bugueado aquí. ¿Qué está sucediendo? En el piso dos. A ver. Vamos al piso tres entonces. Eso del piso dos es una pista, ¿eh? Si al piso dos no puedo ir. Es porque en el piso dos hay algo... Importante. Sí, mira. El piso tres sí puedo. Si al piso... Si al piso dos no puedo ir. Debe ser porque hay algo importante... En ese lugar. Y además de todo... Aparte de todo... Ya tengo la llave para abrir esta puerta. Así que voy bien. Al piso dos no puedo entrar todavía. ¿Vamos? ¡Ábrete, Sésamo! A ver qué sorpresitas nos esperan... En el piso número tres. Me siento como si estuviera en la catafixia. En la catafixia de Chabelo. Oh, oye. Ese se murió muy fácil. Adiós. Adiós. Ya. Terminé con el sufrimiento de estos pobrecitos zombies. Pobrecitos zombies huérfanos y desamparados. ¡Adiós! Qué garrotazos mete con esa cuchilla, ¿eh? Esta cuchilla me simpatiza mucho. Vamos. Aparecen gentes extrañas aquí. Híjole, otras señoras estas. Carajo. Bueno, 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 ¿eh? Bueno, que se están poniendo bastante agresivas las señoras. Tengo que... ¡Adiós! Tengo que aumentarme la ira. Con estas mujeres voy a necesitar bastante ira. Así. Así. Vamos, vamos. Aumentenme la ira, señora, por favor. Híjole, no. Necesito gastar pociones. No había gastado tantas pociones, ¿eh? Estas señoras me están haciendo gastar demasiadas pociones. A ver. Venga, venga, venga. Venga que la... ¿Y vienen más? ¿Por qué? ¿Por qué aparecen tantas? No puede ser posible. No. Las voy a alcanzar a matar. A ver. A ver. Si ya con esto... Necesito matarlas de una por una. Y elevarlas en el aire. Porque aquí puedo matarlas más fácilmente. ¿Aquí ya? Ya mero se muere. Ya mero. Uh. Necesito más vida. ¿Cuál ira? No necesitas ir a muerte. Necesitas vida. Que es diferente. Adiós. Esta se puede morir por... ¡Eso! ¡Eso! Fatality. Agarramos esta poción. Y la señora esta que viene a molestar. Y gratis, ¿eh? Viene a molestar y gratis la señora. Así. Así. Uh. Necesito medirle bien. Cuando hagan sus ataques. Para poderlos esquivar en el momento justo. Ya. Adiós, señora. Y casi se me acaba la vida. Sobreviví por nada. Y sí, claro. Tenía que aparecer alguien más poderoso todavía. No sé ustedes, pero yo creo que ya no la conté, ¿eh? Muerte al fiel. No sé ustedes, pero creo que yo ya la... Ya valí gorro aquí adentro. A ver. Pociones, pociones. Hola, pociones. Necesito una poción. Y ahí está. Justo abajo del grandote. Listo. Ya llevo una. Ya llevo una por si se llega a ofrecer. No le puedo hacer nada porque tiene un escudo. Ok. Solo cuando se cubre. Bien. Venga, 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 venga. Tírele, tírele. Usted tírele. No se preocupe por mí, ¿eh? No se preocupe por mí. Ah, caray. Y sí baja buena cantidad de vida. Oh, y como que me envenena o algo. Tiene un arma mágica él. Creo que voy a necesitar quitarle esa arma porque se ve que es mágica. Carajo. ¿Cómo le voy a hacer para vencer a esta cosa? Con el... Con las guadañas no puedo. Eso me queda clarísimo. Entonces, yo creo que le voy a tener que dar puro mazazo. Y ya me va a matar. Y ya me va a matar. Corre, corre, muerte, corre. Vete de aquí. Vete de aquí. Vete, 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 vete. Tranquilo, tranquilo. Agárrale la medida. Agárrale la medida que sí se puede. Así. Mazazo. Uy. Uy, uy, uy. Tranquilo. Si me ven callado es porque me estoy concentrando, ¿eh? Si me ven callado es porque me estoy concentrando. Es más lento que yo. Eso me queda claro. Así. Poco a poquito. Esto es... Poco a poquito. Vamos, vamos hacia atrás. Así. Bien. Creo que ya le agarré la medida al señor este. A ver, venga. Uy. Uy. Venga, venga, venga. Tírele. Tírele, señor. Uy. Hijo de su madre. Me va a encarcelar aquí. Me va a encarcelar si no hago algo rápido. Uy. Oh, la alcancé a evadir. Bien. 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 Oh, muerto. Uh. Uh. Cada vez me van apareciendo fulanos más poderosos, ¿eh? Estas son guadañas dobles poseídas. Poseídas. Las armas poseídas son las que se pueden aumentar de poder, sacrificando a otras armas. Pero... Es que no le aumenta el daño. Tiene una cochinada de daño estas espadas. Les puedo aumentar el daño crítico y todo eso. Y eso es bueno, pero... 9% de probabilidad de daño crítico, probabilidad de ejecución. No, me quedo con las que yo tenía. Vámonos. Vámonos. Es que todavía no entiendo muy bien eso de las armas poseídas, ¿saben? Por eso no me animo a sacrificar nada. Y ahorita... Aquí hay un pobre señor indefenso. Y me acabo de encontrar... Pergamino sagrado del árbitro de las almas. Sigue estas coordenadas para descubrir un secreto dentro del laberinto del árbitro de las almas. Árbitro de las almas. No sé qué sea eso, pero... Bueno. Este sigue vivo. Oiga, señor. Usted sigue vivo. ¿Quiere que lo salve? Pues yo lo salvo. Porque soy buena gente. En la cabeza. La cabeza. Tenga. Tenga. Y tenga. Y tenga. Listo. Salvado. Un alma más salvada gracias a muerte. Ahora... Híjole, por poquito me muero, ¿eh? No tengo pociones. No tengo ya nada con qué defenderme. Si me llegan a salir otros fulanos de esos... Ahora sí no la cuento. Si me llegan a salir otros fulanos de esos... Ya no la cuento para nada. ¿Qué? ¿Qué aquí qué? ¿Ya se acabó? Eso era todo lo que tenía que hacer. ¿No se me olvida algo? Tal vez se me está olvidando algo. Igual, no sé. Igual y se me olvidó agarrar algo, pero yo no vi ningún mapa o algo... Digo, algún cofre que tuviera que agarrar por esta... Por esta zona. No sé si ustedes lo vieron, pero yo no. Si vieron un corte es porque me fui a explorar otra vez la zona a ver si se me había pasado agarrar un cofre o algo. Pero no, al parecer voy bien hasta ahorita. A lo que... A lo que estoy viendo. Por ahorita vamos bien. Tenemos que subir por aquí. Bien. Bien, sí. Este era el camino para llegar a la siguiente puerta. Que viene siendo esta. Bien. Oye, estos pasadizos secretos están bastante canijos, eh. Aquí tenemos una estatua. Tenemos una cosa que romper. Que es esa. Y ya que la rompí, ¿qué más? Ahora. ¿Y ahora qué más? Voy a necesitar la bombita, algo. Creo que voy a necesitar la bomba. Para... Joder, esas piedras. Estas piedras. ¿Cómo las agarro? Yo me acuerdo que se pueden agarrar. Pero no recuerdo cómo. Sí me acuerdo que se agarran, pero no recuerdo exactamente cómo era que se agarraban. Pero bueno. Tenemos que venir por acá. Y luego bajar. Y luego... A la izquierda. Y bien. ¡Ah, mira! Ahí está el cofre que había visto. Oye, bajé al primer piso otra vez. Oh, entonces la forma de llegar de aquel lado era a través del piso... Del piso 3. Tengo un nuevo talismán. Que no creo que sea mala idea equipármelo. Me quita defensa. Y este tiene defensa 49. Pero este me aumenta vida al ejecutar. Y probabilidad de ejecución. Quiero este. Me va a servir. Y ya. Eso es todo. Ahora volvemos a subir aquí arribita. Y vámonos. Tengo que cruzar... Hacia la otra puerta. Uh, a ver si ya se termina esta... Esta misión. Por lo menos tengo que conseguir a 3... A 3 muertos de estos. Y apenas vamos con el primero. Y vean que... No me la pone nada fácil, eh. Apenas vamos con el primero y no me la pone nada fácil. Es una de las cosas buenas de este juego. Que es muy entretenido y no es corto como el de... Como el de Star Wars. El juego de Star Wars. Y los God of War son juegos que te los avientas rápido. Rápido haces esos juegos. Pero estos no. Estos son más de... De dedicarles un poco más de tiempo. Vamos. Y... Vamos a aventarlo otra vez. Uh. Adiós. Eh, ¿qué? ¿Ustedes qué? ¿Ustedes qué? ¿No me van a dejar aventar la columna esa? ¿De veras? Por la buena no me va a dejar. Ok. Ok. No me esté molestando. A puro balazo limpio. ¿Qué? ¿Quiere más? ¿Quiere más plomo? Nada más me avisa, eh. ¿Qué? ¿Ya no lo puedo empujar más? ¿Por qué? Se atora. ¿O será porque chocó con el muertito este? Y por eso ya no lo puede aventar más. Ya. Ya está muerto. Ahora sí. No me salgas con que no te puedo empujar. Porque ya maté a todos los estorbos en el camino. ¡Bien! Uh. 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 Ahora. Otro empujón. Otro empujón. ¿En serio que esas guadañas que traigo ahorita se ven... Se ven muy buenas, eh. El diseño que tienen esas guadañas se ven muy bien. Así. Y ahora... Tengo que seguirla empujando hasta que llegue. ¡Ahí! Exactamente. Mira. Cayó justo donde tenía que caer, eh. ¿Qué tal? Esa... Ese cálculo de muerte. Ya se abrió la puerta. Uh. ¿Cuál puerta? Se abrió la puerta de acá. Y no sé cómo, para qué. Ok. Y ahora que ya me regresé aquí a donde están las piedritas estas. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Supongo que ya puedo ir al segundo piso. A ver, vamos. Segundo piso, por favor. Gracias. Es que al cuarto piso no tengo que ir. Eso... Eso me queda claro que al segundo piso no tengo que ir. Digo, al cuarto piso. Porque de allá vengo. Entonces, ya llegamos al segundo piso donde se supone que ahora sí está el... El fariseo. Bueno, ya puedo abrir esta puerta, pero... Hay otros tres pasillos. A ver. Derecha e izquierda están bloqueados. A la parte trasera no puedo ir. No puedo ir porque está... Me caigo. Así que solamente me queda entrar aquí donde se supone que está el fariseo. No tengo vida. Y no quiero tener el poder suficiente como para derrotarlo. Si está más canijo que los otros monstruos contra los que ya he peleado, voy a sufrir bastante. ¡Uy! ¡El fariseo! Revive al fariseo y ahora vence al fariseo. Muy bien. Vamos a hacerlo de esta forma. Hola, señor fariseo. ¿Está listo para pelear contra mí? Porque yo, la neta, pues no. No me siento... Has despertado de mi sueño. Jamás debiste salir de tu tumba. ¿De mi tumba? Pero yo estoy vivo. ¿Qué no me ve? ¿Qué no me ve que yo estoy vivo, señor? ¿Qué? ¿Te crees mucho? ¿Porque estás muertito? ¿Te crees mucho porque estás muertito, ah? Pero mira cuánta sangre te bajo, ¿no, hombre? Le bajo una cantidad de vida que no te pases. ¡Uh! ¡Muertos míos! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ustedes ayúdenme a curarme! ¡Denme ira y vida y denme pociones! ¡Bien! ¡Bien! Justo lo que necesitaba, pociones. Necesito aquella poción que acaba de caer de aquel lado. Caray, están saliendo demasiados muertos aquí. Vamos por aquella poción. Listo. Listo. Ya la tengo. Ya la tengo. ¡Resígnate! ¡Quítense, carajo! ¡Aléjense de mí! ¡Uy! ¡Uy! Por poquito y me da. Por poquito y me daba ese muertito. ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Ya valí! ¡Ya valí! ¡Uy! Lo alcancé a esquivar apenas. Apenas lo alcancé a esquivar. ¿Cómo se sacaba? A ver. Ya, ya, ya. Me estás cayendo gordo, ¿eh? Me estás cayendo gordo. Me estás cayendo muy, pero muy, pero muy mal. Y ya. ¡Uh! Con eso se le acabó la vida. ¿Se fijaron? Ese es el cegador de las almas que no lo había utilizado porque no me había visto en la necesidad de utilizarlo. ¡Vuelve! ¡Resígnate! ¡Adiós! ¡Resígnate tú, fíjate! ¡Resígnate tú, desgraciado! ¿Te rindes? ¡Sí! Entonces te llevaré con tu rey. Estoy a tus órdenes. ¡Nadie se mete con la muerte! ¡Nadie! ¿Me oyes, muertito? ¡Nadie! ¡Nadie se mete! ¡Conmigo! Veda. ¿Veda? Usa Veda en un círculo de llamamiento para invocar a un señor muerto. Los señores muertos pueden atravesar rejillas para interactuar con objetos. Los señores muertos atacan automáticamente a sus enemigos. Los señores muertos se convierten en piedra para sobrecargar placas de presión. ¡Oh! Oye, eso es bueno. Oye, eso es bueno, ¿eh? Ya tengo una habilidad más. Agarramos esta poción. Agarramos... Sí, me las llevo. Me las llevo las botitas. Tenemos aquí un talismán. Probabilidad crítica, arcano y coste de ira. Pues me lo llevo por si... Por si se necesita. Y este mazo... No importa cuántas armas me encuentre. Esta es la más poderosa que pude haber hallado, ¿eh? Esta cuchilla es lo más poderoso que me pude haber encontrado. A ver, aquí presiono. ¿RT? Sale el señor muerto. ¡Serviré! Pues sírvame, ándele. Sírvame. Bueno, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario, compartir los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chau! ¡Chau!